Soy Andrés Centeno, productor ejecutivo de Enchufe TV. El consejo que quiero darles es... Si empiezas tu canal y empiezas a tener suscriptores, empiezas a crecerlo y crecerlo y crecerlo y crecerlo, espero un poquito antes de firmar con cualquier MSN, porque cuando ya lo firmes va a ser muy tarde, entonces espérate un poco, piénsalo bien, y si es que te buscan, no firmes cuando te buscan, tú tienes que buscarlos. Gracias.